Bueno, aquí ya venimos a comprar las cosas que le vamos a llevar a Don Alonso y a Doña Francisca por ahí. Están cargando ya las camas. Y acá sí, acá sí nos vamos a ir donde ellos. Vean amigos, aquí la comercial. Nos regaló esto para los abuelitos. Son estas dos ollitas que vemos acá. Viene eso, viene un calendario también. Y viene una bolsita que estaba viendo que es bien doble, ¿verdad? Sí, está por la llave de recorso. Esto nos lo regaló la comercial. Pero están grandecitos, están chidos. Están bien soldados. Sí, como le mencioné a la muchacha de que era para unos ancianos y nos regalaron esto para ellos. Bueno, bueno, mi gente, por acá venimos de regreso. Ya fuimos a hacer el mandado. Ya fuimos a conseguir la demás bendición, ¿verdad? Que traemos aquí para los abuelos. Ahorita les voy a decir que entren porque necesitamos que sea sorpresa. Bueno, ya salieron pues. Vaya, hoy me van a entrar. Vamos adentro. Vamos a... Yo pensé que iban a estar ahí adentro. Ya habían salido. No digo que estamos ahí. Sí, me molesta. Ah, le gusta el cafecito, dice. Sí. Vámonos para acá. Aquí adentro. Ah, aquí está haciendo sombrita, miren. Sí, amigos, ustedes vieron el video anterior. Se les entregó estos víveres que estamos viendo acá. Y antes de ese video, pues, también hay... También es el video donde hicimos la entrega oficial de la casa. Y ahorita estamos en la tercera parte de la entrega. ¿Ah? Aquí nomás. Aquí. Ahí en la esquina. ¿A dónde? Ahí en la esquina. Vaya ahí. Ya están ahí. Mire, qué fresquito. Hasta ahora no pega sol aquí, mire. Fresquito conmigo. Ajá. Está bonito. Bien bonito les quedó aquí todo. Ahorita es sorpresa, ¿no? Ah. ¿No puede leer? Ay, no. Sí. Va, en nombre de las mismas personas que le apoyaron para la casa, para los víveres. También le vamos a entregar otra bendición. Yo le bendí. Sí. Estoy muy agradecido por todos ustedes y conmigo. Yo también. Muchísimas gracias con este abuelo. Vaya. Mira, a ver que ya la encontramos tomando café. Sí. Como a esta hora es cabal, a la hora del café. Sí, ella toda hora toma café. Sí, va. Igual que mis abuelitos. Mis abuelos les gusta también el café bastante. Me gusta. Ya ve que sí, la que me encanta el café. Miren, la mamá de ella. Ella, Pereina Men, te mantenía un jarrón así, entonces el jarrón por el café. Ajá. Ella a la hora que te llegaba, ella está tomando café. Sí, sí, es bueno el café. Y ahí venía de hervir, de eso hubieran tomado. Sí. Pues mire, van a pasar fin de año en un hogar digno, con bendición y alegres. Ya van a pasar ellos, ya les voy a avisar. Ya están aquí las cosas. Bien bonito cómo les quedó aquí el espacio. No les quedó pequeño, todo así. Chulo, era. Sí, todo con su espacio, bien bonito. Y les pega claridad. Sí. Ahorita tienen cerrada esa ventana porque no queremos que vean. Ya ahora, pues, ya se van a poder quedar acá. Sí, gracias. Sí, gracias. Y ahorita ya voy a hacer pasar a los muchachos para que vean las cosas que vienen. Yo creo que ya vio ahí el carro. Tienen unas cositas ahí que ya para que queden completos, ¿verdad? Gracias. Va, ya vamos a comenzar. Va, ya. Por ahí vienen camas, mire, ve. Para que ya no duerman en hamacas. Va. De una vez se las van a meter ahí al cuarto. Ajá. Viene una cada uno. Ay, qué depende, mire, mire. Ahí vienen camitas. Tienen otro puesto, pues. Por un, por otro. Allá viene la otra, ve. De una vez la están metiendo al cuarto. Al cuarto. Ahí viene. Bye. Sí, que don Alonso dormía en hamacas. En hamacas. Y eso de la espalda mucho tiempo es malo. Mucho tiempo estar en hamacas. No, no tengo que acostumbrarse. Quiero beber veintisiete. No, veintiséis años. ¿De qué? De dos menos. Ah. No, pero igual ahí está, ve. Tiene que acostumbrarse también en cama porque el cuerpo, cuando venga a sentir. Ajá, y en hamacas se va a pegar más la espalda. Ajá. Sí, en la espalda, en la hamacas se molesta bastante la columna. Ajá. Ajá. Sí, porque el cuerpo ya está doliendo. Sí, por eso. Pero ella no viene. No, y tiene que dormir en cama. Vaya, vamos a ver qué más viene. Ya entraron las dos camas, ¿verdad? Sí. Ahí vi que usted tenía un ropero. Ajá. Y este es más fácil de mover porque creo que el que tiene pesa, ¿verdad? No, así es también de peso. Ah, sí, pero hoy van a tener dos. Pero aquí él se me ha renojado porque se dice que como yo lo había puesto en trozos. Y con eso de que me atierta, vaya, entonces vine yo y no sé cómo porque me dentro pegó. Ajá. Y ese, y ese, y ese, así como le quebraron todas las paredes. Ahí está, ahí está. Oh, pero mire, ya ese ya pueden guardar. Sí. Ropita. Vaya, vamos a ver qué más viene. Mira. Ay, Dios. Mi hermanita. Es bien bonito. Mira. Sí, aquí puede ser. Aquí enfrente. Sí, está chulo, ¿verdad? Vaya, miren qué bonito está este traster. Y chinero a la vez, mire. Miren qué bonito. Para guardar trastes, miren. Sí, es que por ahí vi que el que tiene. No, ya es. Ya ni es trastero, ya. No, ya con pedazos. Pues mire qué bonito está esto. Gracias, gracias. ¿Ves? ¿Le gusta a la doña Francisca? Sí. Bueno, muchas gracias. Ahí está, bonitos. Sí. Se le van a ver ahí los trastes, mire. Sí. No se entusias. No, bien bonito le van a quedar ahí. Y es bien doble. Sí, bien doble. Bien doble y quedan bien adecuados ahí los trastes. Ahí está, mire, el trastero. Yo creo que no, no pensaba, don Alonso, ¿o qué? No, hermano. No quiero ni por, siquiera por sueños. Sí. Se lo voy a poner aquí. Bien bonito está. Chulo. Ahí está. Vaya, vamos a ver qué más viene. Mire, yo vi que usted tiene una cocina, pero está muy viejita. Aquí ponésela. Y aquí viene otra cocina, mire. No, así de lado, ponela. No, aquí me voy. Ah, bye. Mire. No, gracias. Esta planchita. Hasta plancha para tortear. Sí, espera. Y es cierto porque hay veces que venden, que me echan las tortillas, pues como el comal que quebró. Ajá. No, echan nada. Como no hay. Mire, este trae comal. Y le trajimos también manguera porque la que tiene está bien vieja también. Sí, es vieja. Ah, de veras, se nos quedó. Miren la donación de víveres. Sí, el hilo ahí en el sol. Ajá, se nos había quedado. Son bolsas de azúcar y pancito. Vale, hermana, gracias. Gracias a mi Dios. Se nos había quedado con los víveres. Ahí está, de una silla. Sí. Bye. ¿Qué más viene? Oh, le trajimos otro tambo. Sí, es cierto. Este tambo sí viene bien. Sí, sí viene bien. Manita. Gracias, mi padre bendito. Este viene lleno. Ahí estamos. Que él tiene uno, pero igual este. Ya con dos. Sí. Si se le termina el otro, tiene este. Sí. Bye. ¿Qué más viene? Vamos a ver. Ah, estos son para la cama. Ya de una vez se les va a dejar cubre cama. Gracias. Ajá. Y viene también una, una vajilla. ¿La vajilla? Creo que sí, hay que sacarla. Vamos a ver. De una vez que lo ponga ahí en el, en el trasero. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? De una vez lo van a poner ahí. ¿Sí? Bien bonito, pa. Sí, se le hay que limpiar. Sí, cuando vayan a ocuparlos nada más. Sí, cuando vayan a ocuparlos, que los enjuaguen. Ahí. Ahí está. Aquí vienen tazas y también las mienes paellitas. Ay, viene su, que completa es esta de ahí. Ah, trae las mienes también como, con como, ah, de veras. Y trae paellitas, mire. De todo, trae, mire. Trae paellitas para tazas. Esa que va. Vale. Ahí está, mire. De una vez le va a quedar equipada, ¿verdad? Sí. Bien bonito. Trae cuatro de estos. Estaba para ellos, mirad. Bien bonito. Y ahí trae las tazitas también. Vienen tazas también. Trae más paellas. ¿Ah? Trae más paellas. Trae. Sí, ve. Qué barbaridad. Vienen completas abajillas. Sí. Así lo van a meter. Sí, esas ya van aquí, creo yo. Pero para que se vean, está bien ahí. Para que vean ellos. Pero para que vean. Todo lo que viene. Qué completa viene, va. Está bastante. Y trae más. Sí, trae más. Ah, trae las tazitas. Qué bonitas. Qué bonitas tazitas. Sí. Ahí va a tomar café, mire. Sí, voy a tomar café, mire. Qué chiquita. Qué bonita. Qué bonita. Creo que... Trae más, ¿verdad? Sí. Cuatro trae. Cuatro trae. La mitad de un mojito. Ajá. Ahí está. Bien bonita. Sí, voy a tomar café. Vaya, ahí está, mire. Tienen equipada la... Sí. El trastero. Aquí está el vídeo. Sí. Ya ves. Vamos a ver. Falta. ¿El qué? Oh. Ah, vienen también ahí las almohadas. Ah. Ahí, ¿no? ¿Qué han tomado? ¿Qué han tomado? ¿Qué han tomado? ¿Qué han tomado? Sí. 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 De parte de la comercial. Las cosas... Regalaron ollitas, mire. Ah. Dáselo. Le mandan estos ollitos. A ver, ver. Viene calentario. Y también le mandan un bolso. Un bolsón. Para las compras. Ajá. Gracias. Vaya, hasta ahí estuvieron en los tallos. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, de acuerdo. Vaya, don Alonso. Mire. Hoy sí, ya estamos cumpliendo. Hoy sí, ya hemos cumplido acá la misión que teníamos pendiente con los abuelos. Hoy sí, quedan más completos. Sí, hermana, gracias a Dios y gracias también a todos. A mis hermanas que me ha hecho un gran esfuerzo para mandar esta bendición. Gracias, mi besito lindo. Dios, no tengo que pagarle, hermana, pero el besito les va a pagar todo. Amén, así es. Ay, hermana, ay, Dios me la bendiga en grandes, ricas bendiciones, oye. Ay, me voy a repetir, pero no hay por... Sueño si quieres que me dé esta gran bendición. Tiene como dice la palabra, ¿verdad? Que es un hombre para tribulaciones, angustias, pero atrás viene la bendición. Con eso probado, hermano, con eso probado. Esta es una prueba de que Dios no los había abandonado a ustedes. Sí, hermana, así es cierto, así es. Ahí está, ¿verdad? Él se manifiesta a través de la bondad. Eso es, así es. Gracias a todos. Y aquí está toda la bendición. Para darles esta bendición. Ella las bendició Diosito y ellas comparten lo que Diosito les da. Sí, así es. Pues miren, qué detalle, ¿verdad? De todas estas personas que gracias a ellos, pues, se ha podido cumplir esta misión, amigos. De poderles donar acá este hogar a don Alonso y doña Francisca. Bueno, pues, todo esto ha sido gracias a ustedes, ¿verdad? Que se pudo apoyar aquí a los abuelos con la casa, los víveres. Y aquí los podemos ver todos, ¿verdad? Son cosas que ellos, pues, necesitaban mucho. Ellos a diario les toca comprar todos estos productos que vemos acá. Vean. Y también algunas cositas acá del hogar, ¿verdad? Que, por ejemplo, la cocina. Ellos tienen una ahí, pero está bien, bien viejita. Ya se la voy a mostrar. Creo que allá afuera está. Esta es la cocina que ellos tenían, mira. Que, gracias a una persona que se las había donado, fue... Esta es la cocina que ellos tenían. Entonces, por eso le trajimos otra, ¿verdad? Vean la manguera. Ya está bien viejita, ya la manguera que tienen. También se les trajo otra por ahí. Y ese es el ropero que les había mencionado, que ellos tenían. Veo que es como de madera. Ese así tiende a pesar un poco. Entonces, por ahí le trajimos también un roperito que ya es de plástico, ¿verdad? Es más fácil moverlo. Y vean. Así se ve la casa de acá. Tiene acá su corredor externo. Vean. Tiene acá un pasillo o sala interna, ¿verdad? Es como corredor interno. Y de aquí tenemos la cocina, ¿verdad? Toda esta área de acá. Que tiene ahí su ventana. Tiene otra por ahí. Y tenemos acá el cuarto principal que también tiene su ventana, ¿verdad? Por aquí vemos a Miguelito y a Mario. Que van a preparar ahí las camitas. Le están colocando ahí las patas. Y por ahí vienen los cubre cama, ¿verdad? Que de una vez se los van a dejar puestos con las almohadas. Por allá también hay otra ventana, ¿verdad? Aquí. Aquí sí se siente bien fresco. Porque también ventila con todas las ventanas que hay. Así es de que ya les vamos a mostrar cómo van a quedar por ahí las camitas. Ya con las almohadas y el cubre camas. Y aquí están los abuelos. Yo sé que ellos han quedado bien felices. Al recibir toda esta bendición. Gracias. Y le voy a entregar lo que sobró. Sobró un efectivo por ahí. Y de toda la donación en general. Ah, ya. En total son 200 dólares. Aquí está. Yo le bendiga, gracias. Cuéntelos. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Yo, mucha bendición para todos ustedes. Muchas gracias. Todas las cosas. Hermanos, que han colaborado con nosotros. Sí. Sí, de todo me cuento. Tan recontento. Créanme que estamos también felices nosotras al verlo. Sí, mi Dios. Feliz a ustedes. Gran esfuerzo también. Están esperando nosotros aquí. Sí. Todo esto es de parte de todo, ¿verdad? En el primer, en la entrega de la casita, ahí le nombré la lista de todos nuestros amigos. Sí, de verdad. Así es de que gracias a todos. Y con ellos les mando muchas saludes y muy agradecidos con ellos hoy. Bye. Primeramente, Diosito les va a dar más oportunidades y fuerzas para trabajar más con ellos. Amén. Sí. Qué maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, amigos, a todos los que fueron parte de esta misión acá, ¿verdad? Y gracias también a todas aquellas personas que han dado seguimiento al caso, que no se han perdido, pues, ningún video de los que hemos compartido. A todas aquellas personas que siempre han estado por ahí dando ánimos, compartiendo sus buenas opiniones, ¿verdad? Acerca de los videos que subimos acá en el canal. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, por ver los videos, por dejarnos por ahí sus comentarios, sus likes. Y quedan invitados porque se vienen muchas más misiones que cumplir acá, ¿verdad? Siempre con el apoyo de ustedes. Ya les vamos a mostrar cómo va a quedar aquí ya el cuarto listo. Veo que ya avanzaron por ahí con una camita. Pero sí, la verdad que estamos muy contentos de haber culminado una misión más en este canal. Y primeramente, adiós, pues, se vienen muchas más que vamos a compartirles, ¿verdad? Eso es todo hasta este día. Esperamos que hayan disfrutado de toda la serie de videos que les hemos compartido, ¿verdad? Así es de que, pendientes y nos veremos hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.